Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de la comisión de la bendición de la comisión de acción de encuentro en el viento. Bienvenidos, lo voy a pedir a nuestro secretario, el regidor Héctor Medina, si nos hace favor de pasar tu número uno, que es... ¿Qué es usted decir? Adelante, muchas gracias. Buenas tardes. Ciudadano Héctor Milagres, presente. Ciudadano Luis Antonio Casillas Peña, presente. ¿Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández? ¿Ciudadano Ricardo González Gutiérrez? ¿Presente? ¿Ciudadano José Antonio González González? ¿Ciudadano María del Carmen Callejo de la Mora? Presente Señor Presidente de la Comisión, tenemos 6 de 7 de la Comisión de Colombia Muchísimas gracias, ¿quién va a pedir si pasa al punto número 2? El punto número 2 es la propuesta de 2 de la Biblia y en su caso aprobación El punto número 3 es el sustituto por parte del arquitecto Diego Papilla Sánchez Presidente del Colegio de Arquitectos por los Artes de Camisto AC Para que suprice la introducción de dicho colegio en la Comisión Electoral de Castellar Punto número 4, puntos varios y punto número 5, prosul Muy bien, aquí me estoy por favor de aprobar la orden del día Muchas gracias, saludos y nos vamos al punto número 3 Punto número 3, la propuesta de 2 de la Biblia y en su caso aprobación Solicito por parte del arquitecto Diego Papilla Sánchez Presidente del Colegio de Arquitectos de los Artes de Camisto AC Para que suprice la introducción de dicho colegio en la Comisión Electoral de Castellar Muy bien, muchísimas gracias Bien, pues este es el punto que tenemos para tratar Ustedes saben que existe una comisión tarifaria Donde se determinan precisamente las tarifas a cobrar durante el periodo hoy Que generalmente utilizamos como manual Esta comisión regularmente se reúne una vez al año Si fuera necesario, pues hacer unidades extraordinarias Pero generalmente se reúnen una vez al año Ustedes ya conocen y saben el proceso Se hace una propuesta de las tarifas, se realiza en el consejo Y finalmente la Comisión Electoral es la que determina si queda o no queda la tarifa O si se modifica o el acuerdo se torna ahí La Comisión Electoral es la tarea de dicha comisión Entonces, si ustedes recuerdan, para integrar esa comisión Se habla en el reglamento de un colegio Que en su momento estaba participando alguien que representaba a los contadores Sin embargo, no hay en esta ocasión una representación del colegio Porque los contadores como tal no están instituidos de esa manera Entonces, en base a ese reglamento Nos llegó una petición de parte del arquitecto Diego Padilla Sánchez Que es el actual presidente del colegio de arquitectos Y nos solicita su integración a esta comisión tarifaria Antes de que nos llegara a nosotros la petición por la solicitud Él se dirigió a la presidente municipal A la licenciada Marilena Y le dice que no hay ningún problema Bueno, igual es de la asignatura que utilice Él está solicitando salud y discapacidad Asimismo, con relación a su oficio número 001-2019 Donde solicita la inclusión del colegio dentro de la comisión tarifaria de Estepa Le expreso que dicha autorización deberá realizarse en la antecesión de ayuntamiento Una vez que haya pasado por las prohibiciones de agua potable sanamiento y reglamentos Entonces, bueno Esa es la respuesta de nuestro presidente Hacia la petición del arquitecto Aquí también aparece la solicitud que va a hacer En la comisión tarifaria Sin embargo, pues yo ya platicando con el director de Estepa La comisión de reglamentos Pues en realidad no tiene que Que comisionar para esto Porque está establecido Que sí puede participar en el colegio ¿Verdad? No dice cuándo Entonces, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? Cuando lo leo luego No dice cuál colegio Sin embargo, sí se puede participar En una representación de algún colegio Entonces, ya revisándolo Francisco, el director de Estepa Me dice no hay problema Pero sí tiene que pasar por comisión Y si nosotros estamos de acuerdo Entonces, lo vamos a A subir a la sesión de ayuntamiento Y a su vez se tiene que tomar protestante ¿Verdad? Que es el proceso o el paso Que hacemos todos los que conformamos En dichas comisiones O en un comité extraordinario Pues a las comisiones edilicias ¿Verdad? Entonces, pues ese es el punto a tratar Si tienen alguna pregunta Si tienen alguna observación Podemos su ambiente discutir ¿Es la de una y por su voto? Así es Y se ve a partir del próximo año A la segunda comisión Sería recientemente Se quería integrar a la comisión En el primero de la comisión Y volvería a sesionar A cada sesionar Así es En el momento en el que él no me protesta Ya queda integrada A la hecha comisión Sin embargo Si no hubiera Alguna Sesión extraordinaria A la común Que es la nueva Entonces Sería hasta el siguiente año Que participaría De manera directa A la comisión Si no en el momento No es que se llame ¿Hay alguien de ingenieros? ¿Hay alguien de ingenieros? Sí, no incluso Es presidente del colegio de ingenieros Sí Y es que muchas cosas Trabajan en el colegio de ingenieros ¿Verdad? Y uno representa O sea, que el ex presidente Del colegio de ingenieros Hace a su vez La voz de los arquitectos O viceversa Han estado trabajando En el mismo Y si se hace una observación Existe un concepto Y una comisión De manera ¿Es que debe estar en el consejo? Esa parte Yo también tengo las dudas Si me permite Me voy a agarrar a Francisco Porque según yo Es independiente Al consejo Una cosa es el consejo Y otra es la comisión De referencia Entonces En este caso Por ejemplo El Jardín Cruz Ya pertenece al consejo Sí, porque No hay lo mismo En el consejo Y en la comisión Tánica bien No hay A ver A ver ¿Qué es lo que se hace? Que la tradición De Diego Sea pertenecer Al consejo Y Y Quizás Está bien Fíjense que yo Practiqué con él Porque a raíz de que Me llega la Solicito Bueno, más bien Él me pide La integración Y le digo Pues tiene que ser Mediente un oficial ¿Verdad? Es que ya tengo La respuesta De nuestro presidente Y le digo Es correcto Pero igual Tienes que solicitar A la comisión Entonces Bueno, ya Ya me llega Y yo sí Le especificé Oye ¿Tú quieres participar En la comisión De la área O en el consejo De la área Y él me dijo Que en la comisión De la área Y le hablaba De eso Que nosotros Ya habíamos hablado Sé que puede participar En un colegio Y sé que no está Participando Antes de ser La representante De los contadores Y sé que esta vez Ya no participo Le dije Así es O sea Nosotros Haciendo caso A un reglamento Los contadores No están colegiados Entonces No existe un colegio De contadores Entonces ellos No pueden representar El colegio Que menciona El reglamento Entonces él dice Por eso estoy solicitándolos Y yo puedo representar A los colegios ¿Y el colegio De ingenieros Sí está representado? Sí En dichos acuerdos Lo platicamos Sí En la primera sesión Sí Donde platicamos Que era necesario Que se incorporara También Con el colegio A los colegios De cuentas Que no tiene Así es De hecho Ahí sí Seguro que está En el consejo Y ahí está Claro Yo no estoy En la comisión Pero por eso Por eso Digo que no somos Dijimos Sí De hecho De hecho Si ustedes recuerdan Yo lo represento Para los representantes Así es La comisión La comisión Tarifaria O sea Yo soy Y la comisión Tarifaria Vamos a dar Siete personas Si se integra Ya somos ocho O somos ocho Y van a ser nueve Ya no hay Pero es un grupo Muy pequeño Que marca el reglamento Precisamente Con el fin De que no Se extensan Las opiniones Porque Ya no trabajamos En el consejo Si yo recuerdo Que nos trabajamos En el consejo Que ahí Hicimos las propuestas De hecho La representante De la OSEAN Nos cambió Todo Acuérdense Nos cambió El punto de vista Cómo deberíamos De manejar Las tarifas Etcétera Y las propuestas Del consejo Son las que se van A la comisión Tarifaria Y finalmente Pues quienes Integramos La comisión Tarifaria La mayoría Estamos en el consejo Entonces Es muy fácil Discernir Las propuestas ¿Puedo hacer Una propuesta Néstor? Claro Yo de mi parte Yo estoy a favor De que se inserte Y Si ahorita Por ejemplo No tenemos La sentidum De la corporación Al consejo Que quede ahí Hacer la invitación Y si legalmente Dar los parámetros Para que también Se inserte el consejo Pues ahorita Entraba la petición De que forma Parte de la comisión Tarifaria Yo lo veo bien Obviamente Pero también Es decir Oye También hay la oportunidad En este mismo momento De hacer la corporación Al consejo Si el reglamento Los permite Para hacer El mismo Entiendo Hacer el dictamen O sea Que se está A ver si Si se facilitaria Que da el concepto Y yo creo que el consejo O sea El único cliente De la corporación De la corporación Sí Sí Sería Posible O sea Para el mismo Para el mismo Que se está Se está De un mismo También En el periodo Estaba Nueva ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? ¿Te pensaste Para cómo estás? Sí Oye Oye Tenemos aquí Nosotros estamos En la comisión De ahora Y estamos viendo El punto De la integración Del arquitecto Diego Padilla Sánchez A la comisión Tarifaria Solo que tenemos Una duda ¿Él tendría que Integrarse Al consejo De este par? No Ok ¿Qué es la disciplina? Así es Sí Ok El va a representar ¿Te acuerdas Que la comisión Tarifaria El reglamento Marca que Puede haber Representantes De los colegios Entonces ¿Te acuerdas Que en su momento Había una contadora Que iba Como representante A esa Pero ella Este No está O sea Los Los contadores No están colegiados Entonces Pues ella no Cumple Lo que marca el reglamento Entonces Ahora el arquitecto Como nos está solicitando La integración De la comisión Realmente Lo vemos bien Pero teníamos Esa duda Si él Se tiene que Integrar al consejo O No como obligación Sino como Si Si él pudiera Integrarse En el consejo Si 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 es para nosotros Subirlos A la sesión De internet Si De hecho Él Me pasó Lo más Lo más que yo Me hablaba Francisco Y no me contesté ¿Es representante El colegio de arquitectos? No ¿Qué a su vez hace? No El arquitecto Es Ernesto Es Ernesto Es Ernesto Es Ernesto Efraín Efraín Efectivamente Sí Sí Entonces bueno Pero mi pregunta es Si se tiene que Integrar O si se puede Integrar No Sí 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 Muy bien Muchas gracias Hasta luego Gracias Se dice que no es Integrarse Igual si Él lo solicita Pues ya lo podemos ver Pero que Al momento de incluirse La comisión Terefaria No Es totalmente Inventil Pero si podría Participar En el consejo Si Puedes Solizar Hacerlo Yo creo que Sí Él Yo creo que No me entendió bien Porque él decía Que no sea Porque Para formar parte De la comisión No es automático Y ya me dice No es que No se tiene que Integrar O sea Yo creo que No me entendía Pues Si no era Por obligación O por requerimiento Sino que De manera voluntaria Como ya estoy En la comisión Terefaria Tal igual No se lo preguntamos A Francisco Francisco Sabe perfectamente Si se puede Hacer asumo Sin embargo Pasó ahorita La solicitud Esa es la integración A la comisión Terefaria Y pues Se la aprobamos Y ahora nos citamos A la sesión De ayuntamiento Para que Tome en protesta ¿Verdad? Que sea En la integración A la comisión Terefaria Y yo creo que En ese mismo Día Que tome En protesta Están En el grupo ¿Verdad? Es un paso Que tenemos que hacer En la próxima Si gustan Si gustan En ese lapso Porque ya no entraría Por la mañana Sería para La primera Sesión de marzo Que va a ser El de San José de Gracia Si gustan Yo veo ese proceso Con Francisco Y si están en el acuerdo Y él quiere Porque yo no sé Si quiere integrarse Al consejo Si él quiere Y si se puede Si es legal Que él participe Porque ya no hay La representación De los ingenieros Que a su vez Responde por los arquitectos No integramos O sea Hacemos todo En el mismo Si están de acuerdo ¿Sí? ¿Sí? Entonces Si están a favor Del punto expuesto Así como lo estamos planteando Le va a ganar Por supuesto Muchas gracias Queda votado El punto número 3 Nos vamos al punto número 4 El punto número 4 Es puntos varios Yo no sé si alguien Muchísimas gracias Nos vamos a cumplir No tengo un número 5 El punto número 5 El punto número 5 Se van diciendo Las 12 horas Con 34 minutos Vamos Por traslada Esta tercera sesión De la promoción El dice Muchas gracias Por la energía de la cultura